Como le hemos dado a conocer en este espacio, vamos a referirnos a la carta enviada por Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, a otras organizaciones políticas, invitándolas a formar parte de un frente amplio opositor o frente amplio democrático para participar en las elecciones del próximo año, las elecciones federales de 2018, cuando se renueva la Cámara de Diputados, el Senado y, por supuesto, la Presidencia de la República. A uno de esos partidos a los que se envió esta carta fue al Partido Encuentro Social, el PES. Tengo en la línea telefónica a su dirigente nacional, Hugo Erick Flores. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Entonces, ustedes efectivamente recibieron esta carta de Alejandra Barrales. Sí, sí es correcto. Recibimos la carta tal como ella lo ha decrito. Bueno, ¿cuál es la posición del PES respecto de la formación de un frente amplio opositor o frente amplio democrático? Nosotros tenemos dos opiniones al respecto. La primera, desde luego, es una muy positiva. Nos parece que sí es importante poder hacer una alianza de partidos si esto va a provocar una verdadera transición democrática en nuestro país. Porque las transiciones, desafortunadamente, en nuestro país han sido fallidas. No se ha logrado concretar la creación de un nuevo régimen político porque los propios partidos existentes no se han prestado a eso. Ahora, damos la bienvenida siempre a estos intentos. Y la segunda, bueno, pues es una, pues nada, nada optimista. Porque en su carta, la presidenta del PRD realmente está planteando una coalición electoral. Y lo que nosotros quisiéramos es que se planteara una coalición de gobierno, no una coalición electoral. Para eso, de las presiones electorales, bueno, pues ha habido fórmula, ¿no? Todo parece indicar que es más que un frente opositor, digamos, al régimen del que, por cierto, ellos forman parte. Pues es un régimen opositor por oponerse a la candidatura o hacerle contrapeso a la candidatura de López Obrador. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Quisiéramos tener una propuesta seria, una propuesta de una coalición de gobierno donde nos sentáramos los partidos políticos a tratar de pactar una verdadera transición democrática en nuestro país. Hay muchos ejemplos en muchas partes del mundo donde esas transiciones se han pactado y se han pactado bien. Y no solamente que sea una ocurrencia o una carta a los Reyes Magos, como lo hemos denominado, donde se hable de una coalición electoral sin tomar otras cosas que son mucho más trascendentes. Por ejemplo, poner reglas, cómo serían los candidatos, quién sería el candidato a la presidencia. En fin, la carta está llena de generalidades, de buenos deseos, como lo hemos comentado. Quisiera hacer algo más concreto para poder tomar atención a una convocatoria como esta. ¿Qué esperarían ustedes? ¿A qué le llamarías tú una propuesta de coalición de gobierno? Mira, donde se puedan pactar desde el inicio las condiciones de cómo se darían las candidaturas. Y a partir de esas candidaturas, qué programa de gobierno se desarrollaría, quién serían los responsables, que pactáramos la posición de un nuevo régimen de gobierno, que se hablaba de segundas vueltas electorales, que se hablaba de cómo obtener mayorías legislativas en el Congreso. En fin, tratar de diseñar desde ahora un nuevo régimen de gobierno y entonces ahora sí darle pie a un frente político que se pueda convertir en electoral. Ustedes ya decidieron como partido en qué condiciones van a participar, más allá de la invitación que ha hecho Alejandra Barrales y de toda la discusión pública sobre el Frente Amplio Opositor. Ustedes como partido, ¿ya decidieron o cuándo decidirán cómo van a participar en el proceso de 2018? Mira, nosotros vamos a tener nuestro Congreso Nacional a finales del mes de agosto. Seguramente ahí estaremos decidiendo si vamos a participar en alguna alianza electoral. Vuelvo a insistir, no nos gustan mucho las alianzas electorales. Preferíamos mejor coaliciones de gobierno. Hemos pugnado, por cierto, a través de una iniciativa que metimos a la Cámara de Diputados para que se prohíban las alianzas electorales como tales. Y más bien, cada partido saque sus votos y a partir de los votos que se obtengan, ahora sí, en el propio Congreso, establecer una coalición de gobierno. Evidentemente, esto ya no es posible porque no se hizo la reforma electoral, no pasó nuestra iniciativa. Y bueno, pues hoy estamos hablando de otro escenario. Pero para dar respuesta puntual a tu pregunta, nosotros estaremos definiendo en el mes de agosto si nuestra participación el año que entra va a ser solo o si vamos a establecer algunos puntos de negociación para poder ir en alguna de las coaliciones que se están formando. Hugo, pero déjame preguntarte esto. Si ustedes no ven con buenos ojos las alianzas electorales, ¿por qué participaron en la del Estado de México, por ejemplo? Mira, no es que... Es importante remarcar esto. Nos hubiera gustado mucho que nuestras iniciativas pasaran. Nos parece que las iniciativas que hemos puesto en la Cámara de Diputados a través de nuestro grupo parlamentario sí plantean un nuevo régimen de gobierno. Lo cierto es que no pasaron nuestras iniciativas. A partir de ahí, se tienen que ir construyendo frentes. Y para nosotros estas elecciones, en los cuatro estados donde participamos, bueno, realmente fue un laboratorio para nosotros. En algún lugar lo hicimos con un partido, en otro lugar lo hicimos solos, en otro lugar lo hicimos con nuestros propios cuadros, y en otro lugar fuimos también solos y establecimos algunas alianzas locales. Ciertamente estábamos nosotros midiendo el terreno de cómo pudiera ser nuestra participación. Y bueno, hoy tenemos datos que nos arrojaron los resultados de las elecciones muy relevantes para nuestra estrategia rumbo al 2018. Bueno, en el Estado de México está claro que el PRI no habría ganado de no haber sido por los votos que obtuvo vía las alianzas con el PES, con Nueva Alianza y con el Partido Verde. ¿Cuál es la lección o las enseñanzas que extraen ustedes de haberse aliado con el PRI en el Estado de México? Mira, una de las circunstancias que nos preocupó mucho a nosotros es que nosotros sacamos menos votos que hace dos años. No nos cabe la menor duda que el PES grande se come al chico. Nosotros estamos gobernando dos municipios en el Estado de México. La suma de los votos del PES y del PRI es exactamente la misma que la de hace dos años, nada más que ahora la votación por el PRI fue abrumadora. Y nosotros no tenemos duda, le llamamos efecto popote a eso, que en el caso del Estado de México hubo un efecto popote que no nos permitió tener los resultados que nosotros esperábamos como partido. Evidentemente la coalición gana, estamos muy contentos porque finalmente ese era el proyecto. Llevamos nuestra agenda política a la prisión. Fue aceptada nuestra agenda política, por ejemplo, en materia de vida, en materia de preservación y fortalecimiento de la institución familiar. Estamos muy contentos porque eso sucedió, pero al final los resultados electorales para nosotros no fueron satisfactorios. O sea, ¿a eso se comprometió el candidato del Mazo con ustedes en el Estado de México? Esa fue la coalición que se formó con los partidos. Desde luego él fue uno de los participantes, pero no podría yo decir que fue un compromiso de él exclusivo, sino fue de toda la coalición. Bueno, pero me parece muy relevante lo que me dices. Entonces, el saldo, a pesar de haber ganado en el Estado de México el candidato que apoyó el PES junto con otros partidos, el saldo no fue tan positivo. ¿Les fue mejor cuando fueron a la elección federal de 2015, donde por cierto a nivel nacional sacaron 3.3% de los votos que la experiencia en la elección local del Estado de México? Sí, es correcto. Por cierto, en el Estado de México sacamos casi el 5% de los votos en la elección local en el 2015. Entonces, bueno, pues para nosotros estos son datos relevantes. Lo mismo nos sucedió en el Estado de Coahuila, donde hicimos alianza con la acción nacional. Y hoy nosotros nos enfrentamos ante un gran dilema, ¿no? El gran dilema de nuestro Congreso en agosto es ¿vamos a una alianza que provoque una transformación democrática en nuestro país? ¿Vamos a esa con todo el riesgo que tendríamos de que hubiese este efecto popote? ¿O vamos a una elección donde participemos solos, donde la posibilidad del voto útil en favor de alguna coalición o de algún partido, pues también está muy latente? Entonces, ese es el gran dilema, la gran decisión que habremos de tomar. Lo que estamos muy conscientes es que nuestros votos aportan y muy posiblemente nuestros votos, el voto duro que tiene el Partido Encuentro Social, pues pueda poner al próximo presidente de la República, que desde luego no será un miembro de nuestro partido si es que esa fuese la decisión. Oye, ¿y tú en lo personal, más allá de lo que decía el partido, ¿te inclinas hacia alguna de las opciones, ir solos o ir en coalición? No, pues todo depende. Vamos a ver si se pudiera ver, a raíz de toda esta convocatoria del PAN y PRD, si pudiese haber raíces más claras, si pudiera haber procedimientos mucho más específicos. Entonces, en ese caso, si se dieran claros que nos interesaría, nos interesa mucho también, pues ver finalmente a quién va a postular el PRI. Esto es un tema vital para cualquier partido. Es muy complicado nuestra ley, porque antes de tener candidatos, se tienen que firmar coaliciones electorales, pero sin candidatos. Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa y probablemente nos impida ir en una coalición si no sabemos quiénes serán los candidatos. Y todavía un tercer punto muy importante a considerar es que nosotros queremos ser un partido que tenga su propia identidad. Y muy posiblemente una coalición no permita al electorado en nuestro país fijar cuál es la identidad del partido Encuentro Social, porque la tenemos. Fue una lucha de 15 años para poder formar este partido político. Y bueno, pues una gran posibilidad de que vayamos solos está latente, por qué queremos conservar nuestra identidad ideológica y partidista. Oye, por último, en caso de ir solos, ¿ustedes tienen vistos algunos prospectos de candidatos presidenciales? ¿Hay alguien que les parezca que tiene un perfil interesante que representaría los ideales, el programa del Partido Encuentro Social? Mira, yo creo que nosotros tenemos muchos cuadros. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que no somos personas conocidas. Es un gran problema. Me parece que podríamos tener de verdad unos ocho o diez personas que pudieran ser excelentes candidatos a la presidencia, que representarían el PN, el Encuentro Social. El gran problema es que no son personas conocidas y esa es una de las trabas. Desde luego que hemos pensado en otros miembros más populares, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco. Pero el tema de Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues lo tenemos muy avanzado en el estado de Morelos. No lo queremos desechar tampoco, pero bueno, pues es evidente que la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco sea gobernador del estado de Morelos pues es muy vigente, es posible, digamos. Entonces, sí tenemos cuadros. El problema es que no todos son conocidos. Entonces, eso sin duda es un hándicap que corre nuestra contra al no poder tener esa posibilidad de presentar un candidato conocido. Pero aún ahí, muy posiblemente decidamos correr ese riesgo. Muy bien. Entonces, ¿este Congreso Nacional es aquí en la Ciudad de México a finales de agosto? Sí, sí, seguramente va a ser aquí en la Ciudad de México. Bueno. Al final es el lugar donde es más barato y es más céntico. Bueno, pues Hugo, Erick Flores, dirigente nacional del PES. Te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, ahí tiene usted la visión del PES. Ayer tuvimos la del Partido Verde. Le estamos preguntando a los partidos su opinión respecto de la convocatoria al Frente Amplio Democrático, convocatoria que apoyan el PRD y el PAN. También, pues, creo que no escuché de parte de Hugo, Erick Flores, mucho entusiasmo por esta posibilidad, esta posible alianza. Tampoco lo sentí muy emocionado por los resultados obtenidos en la alianza con el PRI y con otros partidos en las elecciones locales del pasado 4 de junio. Veremos qué decide hacer el PES, que en 2015 tuvo 3.3% de la votación nacional, alrededor de 1.200.000 votos en la elección federal de aquel año.